El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha reunido hoy en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha trasladado la necesidad de contar con un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, fundamentalmente la sanidad y la atención a la dependencia. Hemos solicitado que cuando se acometa la reforma del modelo de financiación autonómica, haya una evaluación de la situación y también de las perspectivas de crecimiento de gasto de la sanidad. Y, por ejemplo, en la financiación de la sanidad se revisen los pesos de los grupos de edad y se cree un nuevo grupo para mayores de 85 años. También es necesario hacer efectivo, sobre esto se ha interesado el presidente del Gobierno, ese reparto de costes legalmente previsto del 50% Estado, 50% de comunidad autónoma, en lo que es el gasto público asociado a la dependencia, que en este momento está muy desequilibrado en perjuicio de las comunidades autónomas. En el caso concreto de Castilla y León es el 80% comunidad, 20% Estado. En esta materia, ya les digo, el presidente por lo menos ha sido franco y ha puesto de manifiesto como el momento político de un cierto bloqueo en esos grandes acuerdos nacionales no permite ser optimista respecto de la reforma, del modelo de financiación autonómica. Juan Vicente Herrera también ha puesto sobre la mesa otros asuntos, como la importancia de disponer de la estrategia nacional frente al reto demográfico y de defender el mantenimiento de los fondos de la PAC. Por otro lado, ha solicitado que la transición energética sea justa y ordenada y que esté acompañada de un plan estatal que permita mantener la actividad económica en las comarcas mineras, que se integraría con el Plan de Municipios Mineros de la Junta. Tampoco tiene ningún sentido prever para España unos plazos de descarbonización, el año 2025, que son más perentorios, que son menores a los exigidos por la propia Unión Europea, el año 2030. Yo creo que es muy importante para que la transición sea tal, transición y no un desplome abrupto, que evitemos el cese inmediato de toda la actividad extractiva que se va a producir prácticamente en semanas y también de las térmicas anunciada para antes de junio del año 2020. En este sentido, yo he vuelto a insistir. Saben ustedes que es un clásico desde Castilla y León. España necesita dotarse de un mix energético nacional que, aunque pivotando, y esto es evidente, sobre todo en las energías renovables, contemple también un hueco para el carbón y a poder ser para el carbón autóctono. Y ello por razones sociales, que serían las de pervivencia de las comarcas mineras, pero también por razones estratégicas que hemos pedido. Yo lo he hecho hoy que el Gobierno desarrolle un plan estatal de alternativas y de alternativas ciertas, de alternativas concretas, contantes y sonantes, con proyectos concretos para las comarcas mineras que evite abocar a las mismas a la total despoblación. Y piensen que estamos hablando aproximadamente del 10% del territorio amplio de Castilla y León. Un plan estatal en el que nosotros estaríamos absolutamente felices de integrar y coordinar el plan de dinamización económica de los municipios mineros que acordamos y consensuamos, como saben, en Castilla y León en el año 2016. El presidente de la Junta de Castilla y León ha reclamado, además, medidas que mejoren el estado del bienestar, las infraestructuras y cuestiones relativas al desarrollo estatutario de la comunidad.